¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al gran premio de la cocina, el clima que hay acá en el estudio de alegría, por supuesto como siempre, pero de tensión también, de nervios, porque estamos en las instancias finales de este cuadrangular. Quedan dos jornadas, dos días para cocinar y para definir cuáles son los tres cocineros que pasan a las semifinales en esta temporada número 11. Buenas tardes cocineros a todos, buenas tardes asistentes, buenas tardes Julián, bienvenido, qué lindo verte, esa sonrisa siempre se agradece, Julián va a estar acá acompañándonos, va a asistir a Bicu a partir de ahora. Bueno bien, decíamos que, ¿de qué se ríen? Más asistente tuvo Bicu. Pero llegó el titular, no, Juli iba a ser original y después por problemas no se pudo y vino Martín y Cris que me hicieron el aguante mientras Juli llegaba. Él se pudo liberar y pudo estar acá, pero en principio vos habías elegido que Julián sea tu asistente. Bueno, decíamos que estamos en instancias decisivas. Bueno, los cocineros están en un momento un tanto crítico porque claro, ellos intentan cada uno poner su estilo en la cocina, en las preparaciones, en las presentaciones, también sin perder de vista los gustos y las preferencias de cada integrante del jurado. Ellos se están jugando todo, utilizan todos absolutamente todos los recursos que tienen para marcar la diferencia. Miren, estamos comenzando la segunda y última ronda de este cuadrangular. La diferencia la podemos marcar en sabores, Lau conoce un montón de eso. Equilibrada, con la acidez del vino, el dulzor, cremosa, untuosa, rica, abrazadora, así que te felicito. Por el lado del comfort food, de toda esa cuestión como un poquito más hogareña, más... Nos salimos de lo modernoso y vamos por el lado un poquito más clásico. Primero, que el cuenco es el ideal. Es un cuenco que puede ir al horno y mantiene la sopa caliente. Confiar mucho en nuestros gustos, más allá de lo que el jurado nos aconseje, saber qué tomar, qué no. Estar atento a todo, a los tiempos, a dónde están las cosas, qué te falta. Quiero que su personalidad fuerte lo va a hacer ganar. Esto que hayas traído un plato de sitio abajo de tu plato de sopa, le suma un montón. Además es verde, le agregás una tostada, no metés el dedo adentro de la sopa. Me gustó mucho esta presentación, te felicito. La diferencia la hacen las presentaciones y estar en los detalles mínimos, que es lo que marca constantemente el jurado. Y el que le hayas agregado limón la torna así como más de autor. Lo que es presentación y agregarle algún extra. Leo, me informo, miro revistas. Apuntar más a lo que esperan de cada plato y quizás no a lo que uno espera en el plato. Bueno, 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 cuántas cosas para convertir. Qué difícil se está poniendo satisfacer a los señores del jurado. Y no porque sean los tres chiflados como ahí en algún momento pareció que quedaban como los tres chiflados los señores del jurado. Si no, porque es tan bueno el nivel que tienen ustedes en la cocina que, por supuesto, cada integrante del jurado va atendiendo a los detalles. Y esos detalles, en donde ponen la atención, son subjetivos. Tienen que ver con los gustos y con las expectativas que cada uno de ellos tienen. Dicu, según lo que dijiste ahí en el take, ¿estás dispuesta a seguir un poco por esa línea? De decir, bueno, voy a hacer lo que el jurado espera de nosotros, de mí. ¿Cómo vas a ser si los tres a veces tienen opiniones diferentes? No, a lo que iba es, por ejemplo, ayer puntualmente con lo del guiso. Yo quizás hice el que a mí me gusta, porque a mí me gusta más atomatado y más. Y no fui a algo tan clásico, que quizás era lo que esperaban y quizás si los hubiese escuchado o demás, no lo hubiese hecho tan atomatado como a mí me gusta. Pero a esas pequeñas cosas, igual sí cocinar como a mí me gusta. Qué difícil, a mí me da la sensación de que están como en una encrucijada, ¿no, Facu? Porque por momentos es tan valorado por los jurados también que ustedes pongan su impronta en los platos, que tomen decisiones y que vayan y que sorprendan. Y por otro lado, a veces es bueno, no, esperábamos esto y trajiste lo otro. Sí, como que en esta instancia está todo tan finito como lo que pasó ayer, que escuchar las distintas observaciones, también un poco a veces estás dejando de lado el propio criterio, ¿no? Para aplicar las observaciones que nos hace el jurado, que están buenísimas, porque lo que quieren ellos es que nosotros aprendamos, crezcamos y tengamos mejores platos. Pero tal vez no los terminamos de interpretar. Entonces, lo que pasó ayer, detalles que mis presentaciones no llegaron a cumplir con sus expectativas. Esto pasa porque, obviamente, como decían, está todo muy finito, porque tiene que ver con el talento que ustedes tienen en la cocina. Enseguida vamos a hablar con los señores del jurado, a ver si ustedes tienen alguna duda y pueden aclarar algo. Frente al día de hoy y el lunes, que es el día de la definición de este cuadrangular, vamos a ver cómo está la tabla de tenedores dorados hasta el momento. Porque está parejísima la cosa. Facundo, Nani, Sergio lograron hasta el momento obtener seis tenedores dorados. Y Bicu tiene cuatro, pero son dos tenedores que se consiguen en un santiamén, ¿no? También, ¿no? Hoy puede ser que te lleves, no, dos, tres tenedores. Y entonces pasás al frente. ¿Quién te dice? Pero bueno, también hay que ver los duelos. Hay duelos como personales también, ¿eh? Que ellos tienen entre sí. Vamos a ver qué pasa. Acá hay una amistad entre Nani y Bicu, que también ese duelo es reinteresante. Entonces, los quiero escuchar a ellos. Entiendo que ustedes también. Les vamos a dar con un fuerte aplauso la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Jaime. Hola. Hola, Karina. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y hola, Mau. Hola, Mau. Y acá sí quiero escucharlos. Porque, a ver si echan un manto de claridad frente a lo que esperan y que tienen que atender nuestros cuatro cocineros en esta instancia. Para mí, si cumplen el ABC del Gran Premio de la Cocina, no van a tener ningún problema. Es escuchar bien la consigna. Cuando la consigna es libre, a mi entender, hagan lo que quieran. Cuando la consigna es un plato tradicional con técnicas a cumplir, cumplan las técnicas. Por supuesto que ustedes pueden ir más moderno, más clásico o por el medio. Y ahí es donde entra un poco el jurado a ver su punto de vista. Adhiero totalmente a lo que dice Cris sobre los platos clásicos. Manténganse ahí por la senda del medio y en los otros pueden crear un poquito más. Pero lo que les digo también es que pongan su impronta. Eso está bien. Escuchen los detalles que nosotros marcamos, pero siempre manteniendo el criterio que a ustedes les parece el correcto. Creo que eso es importante. Y lo otro, Facu, es que están compitiendo con un otro. Porque tu sopa de ayer estaba muy bien. Si la otra hubiese sido peor, bien, pero peor, ganabas vos. Pero el tema es que competías frente a la sopa de Nanook era excelente. Sí, en este sentido quiero agregar que nuestra subjetividad nunca va en detrimento del puntaje o de lo que ustedes hagan. Pero tal vez en la creatividad que ustedes ponen se van mucho de la consigna o hacen algo muy alejado a lo que en nuestra experiencia estamos acostumbrados de cada plato. Entonces, creatividad, vuelen, pero ajustados a lo que queremos en cada consigna. Igual yo veo quién aplaude más cuando arranca el programa. ¿Quién? ¿Quién? Según eso, futuro. No sean así que no sean así. No hablan por las dudas. Cocineros, de verdad, yo no quisiera estar en sus zapatos. La verdad que no. Prefiero evitarme esa situación. ¿Alguna duda tienen algo para preguntarle a los señores del jurado o no? No. Bien, decíamos que los duelos en esta instancia, claro, son todos absolutamente interesantes e imperdibles. Vamos a ver cuáles son los duelos del día de hoy. Bueno, bien, ahí hablábamos de la amistad. Mira, justamente en el día de hoy tenemos en el primer duelo a Bicú versus Nanu. Dos amigas que se quieren y se apoyan. Vamos a ver qué pasa en la cocina. Y en el segundo duelo del día de hoy tenemos a Sergio versus Facundo. En esta ronda de vuelta, en esta ronda en el cuadrangular donde los cocineros se toman revancha. Cocineros asistentes, a estar concentrados, por favor, que llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, solo quedan dos días para sumar tenedores y solo tres de ustedes pasará a la semifinal. Como ya son grandes cocineros, hoy queremos ver qué tan buenos pasteleros son. La cocina del día de hoy es pastelería. A los 25 minutos, Nanu y Bicú tienen que presentar nueve suaves y esponjosas Madeleines. Y a los 65 minutos van a terminar su menú con un crumble de coco y frutos rojos emplatado para tres. Sergio y Facu atenti, a los 45 minutos tendrán que presentar tres mousse de limón y va a estar acompañado con una tuil dentel de almendras. Y a los 85 minutos, finalizando el duelo del día de hoy, van a tener que presentar una tarta crumble de manzanas con base de masa sable y una salsa toffee. Era el día para ponerle la réplica a Facundo. Facundo, ¿te reís de los nervios? No, no, me encanta la consigna. ¿Te gusta la consigna? Y te encanta estar en un día donde es todo dulce frente a Sergio. Ni hablar, ni hablar. Ni hablar, un hermoso desafío. Para eso me anoté en el concurso. A vos que te gusta la adrenalina y el desafío. Bien, cocinero, les voy a pedir, como siempre, que se vayan lavando las manos de a uno y sin encimarse. Bien, cocinero, ya se lavaron todas las manos. ¿Están impecables? Excelente, le voy a pedir a Sergio y a Facu con sus asistentes que suban al banco, por favor, porque es momento del súper y las primeras en ingresar van a ser Nanu y Bicu. Los barbijos, por favor. ¿Estamos? Estamos. ¿Seguís conversando? Perdón. ¿Seguís en el minuto creativo, Nanu? No, no, no. ¿Están contentas que forman parte del mismo duelo en el día de hoy? Lo van a dar todo. Siempre. ¡Apá! Muy bien, así le gusta. Llegó el momento del súper, cocineras tienen dos minutos a partir de ahora. Sí, obvio. No. Qué lindo día que nos espera hoy en la cocina porque es un desafío todo dulce. La verdad, Cari, un gran desafío, como decís vos. En esta temporada, gracias al nivel que tienen los pasteleros, con la incorporación de Cime y con todas las técnicas que le dio Mauri, la verdad que han logrado una técnica en pastelería muy notable, muy buena. Y por eso hoy decidimos todo un día de pastelería para ver quién es el mejor pastelero. Sin duda, para ganar el gran premio en la cocina, ahora hay que hacer un buen pastelero también, así que se tienen que lucir. Arrancan con unas Madeleines clásicas, bien francesas. Nano y Bicu. Nano y Bicu en el primer duelo. Me gusta, muy parejo, a ver las amigas cómo se llevan con la pastelería. Tiene técnicas muy clásicas, cómo hacer un buen bizcocho, lograr un buen punto letra, agarrar los moldes, que sean inteligentes, que no hagan amaderen gigantes. Y deben levarse, que se fijen la tensión con la cantidad de polvo del deudado. Suaves y esponjosas, escuché decir a Cime, la segunda entrega de este duelo, del duelo número uno del día de hoy, es un postre. Es un postre, Cari, que no tiene masa abajo, es un crumble de frutos rojos. Mauni sugería que está bueno que además de los frutos rojos le pongan o manzana, o pero alguna fruta que no aporte tanto sabor, pero que dé textura. Y arriba un crocante, que tiene que tener coco, que suele tener manteca, pueden ponerle almendras, harina, azúcar. Y tiene que ir al horno y quedar crocante arriba. Sí, fundamental la técnica siempre en la pastelería, pero estos cuatro cocineros han demostrado saber bien el trabajo de la pastelería y de la repostería, se desenvuelven bien. Sí, y son recetas que tienen técnica, pero ellos realmente pueden aportarle muchísimo de la creatividad que hablamos. Quedan pocos segundos, 10 segundos, cocineras, vamos. Vamos Bicu, vamos Nanu, 5, 4, 3, 2, ahí está, muy bien. Qué susto me pegué, Nanu, pensé que no llegaba, te sacaste todas las sartenes habías y por haberlas agarraste vos. Son para que usen todos los que las necesiten, las vas a repartir. Obvio. Excelente. ¿Les están listos cocineros los barbijos puestos? Tienen dos minutos en el súper a partir de ahora. Bueno, qué lindo este duelo, ¿no? Entre Sergio y Facundo, señores del jurado. Sergio, porque ya sabemos que es un gran pastelero. Y Facundo ha estado a la altura muchas veces también haciendo dulce. Tienen que preparar una mousse de limón que es preferida de muchísimos. Tiene que tener acidez, pero también ser bien aromática. Y la van a acompañar con una tuile dentelle, que dentelle en francés significa encaje, en la estructura, en la composición. Va a quedar... ¡Ay, me encanta eso! Vamos a ver cómo se hace. Sí, bueno, es una... con ingredientes fáciles realmente, pero tiene una técnica para que queden bien redonditas, cóncavas. Y bueno, y puedan presentarla con esta mousse, que la pueden presentar en una copa o la pueden gelificar, que no está en la receta, pero lo podrían asar. Y presentarla en Kenelf, por ejemplo. Perfecto. ¿Y la segunda entrega de ellas es una tarta? Es una tarta. Esa tarta que te encanta a vos, esa misma va a tener que hacer hoy. Ay, esa que te manzana, que tiene toda esa cosita arriba que se llama crumble. Exactamente, que tiene todo este arenado bien crocante, que digo, básicamente es este arenado, es manzana y es una masa. Ahí pueden ponerle creatividad. ¿Le quieren poner canela, cítricos, hacer la manzana en cubitos, hacer la manzana en láminas? Bueno, bienvenido. Una pregunta, quiero que me contesten. Sencillo, concreto, pero claro. Sergio acá tiene ventaja. ¿Qué tiene que hacer Facundo para ganarle a Sergio? Mira, a mí entender las técnicas clásicas y buenas proporciones. Técnicas clásicas y buenas proporciones. ¿Algo más, Cime? Y yo creo que realmente Sergio va a estar perfecto, así que Facundo se tiene que esmerar para lograr la perfección, pero puede destacarse en la presentación, Karina. ¡Apa! Bueno, no lo quememos a Sergio tampoco, ¿eh? No siempre le ha salido todo bien. Quedan pocos segundos, cosideros. Dos, cinco, vamos, cuatro, tres, dos, uno. ¿Y esto por qué así? Parecía que estaba paseando. Sí. O sea, claro. Voy a levantar esto. Si vos... Sergio, me ha salido la cosita. Ya la había agarrado igual. Ya la había salido. Si vos salís del súper, ¿no? Y te estoy contando que te queda un segundo. Y querés las florcitas estas que no sé para qué las ibas a usar. Tendrías que haber aunque sea pegado un saltito, Sergio, algo, ¿no? Estoy dormilona hoy. No, no es el día para estarlo. Vamos, cocineros. Les pedimos a Bicu, por favor, que baje. Los asistentes se mantienen en los bancos. Baja Nanu también entonces. Bien, cocineros. Es un día disfrutable para todos. A nosotros nos encantan los días dulces porque acá las cocinas se llenan de otros aromas, de otros sabores. Así que no se lo pueden perder. Nos vamos a ir a un corte y a la vuelta del corte se viene el tiempo de cocinar. Ya volvemos. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorres siempre. Por eso encontrás las ofertas más convenientes. En Bea, estás ahorrando bien. En Bea le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. 3 por 2 en vinos y champañas. Además, segundo al 70 en desodorantes corporales. Y 35% de ahorro en marcas seleccionadas de pañales. Encontralo en Bea y en veadigital.com.ar En Argentina se comparte con amigos y se comparte en familia. No importa donde esté, siempre se comparte el sabor de seco. Seco, la gaseosa que comparten todos los argentinos. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias. En todos los pueblos. Porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso. Porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy todo dulce. Así que los cocineros van a tener que demostrar su capacidad en la repostería y en la pastelería. Los duelos del día de hoy. Nanu versus Biku. Y Facundo versus Sergio. Vamos a ver qué pasa en este día. Cocineros. Quiero creer que están más que listos. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? ¿Por acá también? Sí. Muy bien. Entonces llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. Ah, no. Dame la cacerolita. Yo lo peso acá. Más rápido. Hola, Facu. Hola, Denis. Gracias, Juli. ¿Cómo estás? Vicky, bueno, ya te veo ahí raudamente con la manteca. No sé para qué. Para derretirla, para las Madeleines. Bueno, buenísimo. ¿Sabés cómo hacer las Madeleines? Tenés que partir de huevos y azúcar y dejarlos bien a punto letra. Muy bien con la manteca. Que quede fundida, no tan caliente. Para agregársela en forma de hilo. Tenés los ingredientes secos. Vas a enmantecar, enharinar bien el molde. Y lo vas a hornear, ¿sí? Pero tené en cuenta que también tenés el crumble. Que en este crumble no tiene masa de base. ¿Uso el mismo crumble o hago una masa que cualquiera? No hace falta que utilices una masa. Puedes utilizar un molde, por ejemplo, de estos. En donde vas a cenar de la fruta bien rica. Y por arriba el crumble. En esta oportunidad, si bien la consigna te pide frutos rojos. Sí me estaba comentando que podés utilizar alguna fruta que le dé textura a estos frutos rojos. Para que no queden como una salsa. Me imagino que de repente manzana, pera, le va súper bien. Y luego podés hacer un crumble que si bien básicamente es harina, manteca, azúcar. ¿Por qué no allí podés agregarle cantidad de frutos secos? Del que quieras. Tenés nueces, tenés avellanas, castañas de cajú. Y eso lo enriquece en textura y también en sabor. Vos decís, con frutos rojos, ¿qué le queda bien? Lima, le aporto lima. Le quiero poner canela, le pongo canela. No todo junto. Dale una distinción, una identidad. Esto de los frutos rojos lo entendiste. Mi idea es que podés utilizar un conjunto de frutos rojos que queden por debajo del crumble, en el molde y vaya al horno. Pero si apartás alguna fruta que no le dé sabor, que se tiña con los frutos rojos, le das una textura mucho más lindo a este crumble. Buenísimo. Sí, tenés una consigna en donde podés distinguirte porque podés agregar sabores y generar tu creatividad y tu autoría. Pero es una receta de Madeleines que la tenés que cumplir. Y es una receta de crumble que lo tenés que cumplir. Y podés agregarle alguito. Con las Madeleines, que son bien simplonas, que tiene un datito para ver si no escuche, ¿cómo se llama? Nanu. Y que puedas hacer algo distintivo y que en la competencia fuera... Le iba a poner ralladura de naranja como para saborizarlas un poquito. Está buenísimo. Y si buscaste chocolate baño, lo podés fundir y le podés dar a la mitad. Quería hacer eso. O hacer con un cornet y darle algún hidito. Tal vez ahí, una vez que lo tengas, le podés poner almendritas picaditas. No sé. En eso podés utilizar creatividad. Podés distinguirte y generar algo diferente. Pero te veo bien encaminada, con pilas. Así que te deseo mucho éxito. Gracias, Mauri. Bueno, vamos a ir con Cari, que nos tiene que dar un mensaje. Y continuamos aquí en las cocinas. Con Fivertel y personal tenés más beneficios. Mira esta promo. Fivertel. 100 megas a 1.800 pesos finales por mes. Y 30 gigas de regalo en tu personal. Suscribite al 0800-199-0200. Ey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa. Y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fivertel y personal. Hello, Isnanu. Hola, Is. Bueno, ¿en dónde estás? ¿En qué parte de la receta estás? Estoy... Ya tengo la manteca. ¿Y tenés los huevos con azúcar? Sí. ¿Por qué en cámara lenta? Dale power. Dale action. No, porque estaba esperando que baje un poquito la temperatura para no incorporarla tan caliente. Bueno, son maderines que tenés el molde. Buenísimo ese molde. Es... Ah, es siliconado. No hace falta enmantecarlo. Genial. Es una receta básica a base de huevos, azúcar, manteca. Tenés que darle alguna onda. Tenés que distinguirte de las que hace Vicky, que por lo que me di cuenta le está poniendo mucha onda. Te doy presión. Digo, las podés hacer si querés de chocolate. Vos sacás un 10% de harina, se lo incorporás en cacao y las hacés de chocolate. Con chipsitos de chocolate y a la Madeleine, que tenés como consigna, le aportás mucho más. A ver, te cuento qué pensé yo. Dale. Hacerlas de limón. Le puse ralladura de dos limones a la manteca, como para que tenga bien, bien, bien ese aroma. Y pensaba bañar la mitad con chocolate negro, la mitad con chocolate blanco. Bueno. Me gusta, está buenísimo. Tenés en cuenta que a veces la ralladura de limón, uno piensa que pone dos limones, por lo que veo, acá hay un cuarto de limón rallado. Agregale limón, que se sienta que en la zona de degustación, Cristian diga, wow, qué sabor el limón tiene esto. Porque si no queda una masa linda por el molde, por la conchita que tenés ahí, pero en definitiva como que es un bizcocho. Y vos tenés que darle algo que lo jerarquice, que le dé glamour, y que en la zona de degustación arranques un aplauso. Fantástico. Luego, en el segundo plato, en este crumble, que lo divertido es que tiene coco, con lo cual pensá en coco, en tropical, en canela, en vainilla. Bien. Y si bien el relleno es de frutos rojos, lo que le decía Vico es que podés utilizar alguna fruta que no sea invasiva, que se deje teñir y que se deje saborizar con los frutos rojos, y le des textura. Porque viste que las frutillas, las frambuesas, de por sí cuando van al fuego, quedan como una salsa. Sí. Entonces, esto es como un truquito que te doy, lo podés utilizar o no. Ten en cuenta que no tenés que usar una base, que simplemente es sobre un molde, el que tengas, uno pequeño, que puede ir al horno. Es el tipo de los crambles alemanes, que no necesitan una base. Claro, yo traje estos, ahora donde los dejé, estos, mirá. Bueno, están perfectísimos, están perfectísimos. Entonces, son dos preparaciones que a mi entender son simples, son bien efectivas, no tienen tanta técnica, en donde acá sí, todo el aporte que vos podés darle de autoría y de exceder en los sabores y en sorpresas, va a ser muy bienvenido. Porque son preparaciones que en la competencia están bastante parejas, no son muy complicadas. Así que fíjate en esto, si querés poner limón, y yo digo, ¿por qué limón únicamente? Ponen limón, lima, pomelo y naranja y lo haces de cítricos. Cítricos, genial. Porque de limón es algo trillado, es algo que un poquito de limón es común encontrar. Buenísimo. Tratar de encontrarle ese saborizante que uno diga, wow, realmente lo pensó, hacerlo buenísimo. Genial. En este tipo de preparaciones, el tiempo de descanso, no sé por qué, pero hace que se forme esa lomita característica de las Madeleines. No tenés tiempo de descanso. Escuchame, te pregunto. Entonces, escúchame esto. Sí. Aportale un cachitín más de polvo para hornear, para que se forme esa cúpula característica. Porque si no, te va a quedar una masita linda por el molde, pero sin mucho desarrollo. Bien lo que hiciste. Genial. Me querías preguntar algo. Sí, sí, ya le podía incorporar la manteca. La manteca en forma de hilo, se la vas incorporando, batiendo al máximo para que se forme una emulsión muy perfecta. Y luego, movimiento envolvente, que a los pasteleros nos encanta decir, vas a incorporar la harina. La harina. La harina manga y vas a llenar los moldes, llenarlos hasta por ahí, tampoco que se desborde. La temperatura del horno tiene que estar bien caliente, 180, 200 grados. Y estar bien atenta a que no se queme, a que se desarrolle bien y esté perfectísimo. Genial. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, traté de darte muchas informaciones, pero no marearte. No, Mauri, muchas gracias. Bueno, los dejo. Gracias, Mauri. ¿Dónde tenía el bowl? Esto no va más. Voy, acá. Gracias, Jen. Vamos a poner. Ah, no, voy a preparar la fruta. Ahí tenés manzana para ir abajo. Dale. ¿Dónde está la manzana? Ahí. ¿Espatula? Adiós. ¿Vale? ¿Vale la papa? Y los cocineros están trabajando sin prisa y sin pausa. No, con prisa. Con prisa. Y sin pausa sería en este caso. Sí. Bueno, lo están dando todo en un día dulce, en donde sí es fundamental. La concentración, porque todo tiene que estar absolutamente medido, pesado. ¿No? Es así, Mauricio. Es así. Yo lo que comentaba en las cocinas es que realmente tienen preparaciones para lo que hicieron bastante sencillas. Realmente hoy, algo de lo que hablábamos al comienzo, tienen que exceder, tienen que dar algo de todo el bagaje de conocimiento y de ideas que ellos ya tienen. Porque las Madeleines son unos bizcochitos muy lindos por el molde en sí. ¿Qué les van a dar como para poder ganarle una a la otra, presentar a la zona de agustación algo fabuloso? Las Madeleines son parte de la entrega del primer duelo que está conformado por Nanu y por Viku. Y acá sí quiero que analicemos un poquito, no solamente las entregas que tienen que hacer, sino las circunstancias en las que se encuentran. Porque Nanu hasta el momento tiene dos tenedores más que Viku. Viku necesita que le vaya bien hoy. Sí. Sabemos que es buena pastelera, ha hecho réplicas impresionantes. ¿Qué más tendría que hacer o dónde puede ella hacer la diferencia en un día como hoy frente a una Nanu que también ha demostrado hacer muy buena pastelería? A mi entender, acá hay un lindo duelo porque las dos son muy buenas, pero hoy creo que Viku tiene una ventaja porque Viku es muy rápida. De hecho ya sus Madeleines fueron con mucho tiempo al horno, ya están con la segunda entrega, está muy rápida. Y Nanu es más slow food. Y acá viene una pregunta, porque de esto hablamos ayer, señores del jurado, y lo hablaron con Viku, la rapidez que ya pone en la primera entrega, en donde le quita un poco de atención para después poner toda la atención en la segunda, y eso no la ha llevado siempre a buenos resultados. El tema que haría hoy, que hoy ir al horno temprano, después por supuesto, después de un buen batido, es fundamental. Y no, dos, tres minutos más de tiempo que vos en el horno lo tengas con tiempo, lo sacás antes, se orea mejor, puede decorarlo, puede ponerle un glacé, puede ponerle algo arriba de la Madeleine y puede tener algo más, ¿no Mauri? Y es más, yo la vi fundiendo dos tipos de chocolate que seguramente los utilice para decorar la Madeleine. Sí. Vi que estaba rallando no únicamente limón, sino también pomelo, lima y naranja. Todo eso habla de que algo le va a aportar a sus Madeleines mucho más de lo simple de la receta. Entonces tal vez esté atenta, tanto en la primera receta como en la segunda, y sería buenísimo, porque es parte de lo que le dijimos ayer, que trate de focalizar en el menú completo, no únicamente en el segundo, que tal vez le da más miedo de no llegar. Pero la viste bien, la viste organizada, veloz en la cocina, pero a una velocidad... ¿Sabés qué? La vi un poquito más contenta, no sé por qué será. Yo creo que debe tener que ver... Bueno, está Julián. Debe ser por eso. Está Julián, que es el asistente que ella siempre quiso tener en este cuadrangular y por distintas razones no pudo estar antes, está hoy. Y eso seguramente le aporta no solo alegría, sino seguridad o tranquilidad. Sí. ¿No? Está bueno. Y a Nanu, que escuché que cuando te fuiste para la cocina con Nanu, dijiste, me voy a ver a Nanu porque en secreto le dijiste, te digo, Bicu, está un poquito más retrasada que vos. ¿Por qué? Estaba un poquito más lenta, porque las Madeleine necesitan unos mínimo 10 minutos de horno. Si lo sacás antes, quedan cocidas, pero no tan doraditas. Y me da la sensación que Nanu estaba medio atrasada, entonces hay que ver cómo desarrolla, cómo soluciona eso. También estaba con chocolates, con lo cual infiero en que las va a bañar, que les va a generar algunos filuletes. Sí. Pero no la vi con tanta dedicación de otorgarle sabor. Tienen que presentar 9 unidades. Hicieron de más por las dudas. ¿Cuánto tiene el molde? 12. 12. Bueno, se pueden perderse en el camino. Sí, sí. Nanu, hiciste más de 9 en Madeleine. 9 el molde. Tiene 9 el molde, dice. Porque ahí hubo un pequeño... Mirá, le voy a dar una buena noticia. ¿A quién? Lo que es una buena noticia para uno es una mala noticia para otro. Para. Para. Hay una Madeleine en el piso, Cari. Pero hay otra en el horno, dice. Mi amor. En el horno no significa que llegue a la zona de eductación. Sí. Y ojo, la pregunta es, ¿vos hiciste de más? No, porque el molde tenía 9 nada más. ¿Y qué volviste a hacer? ¿Preparación para? No, me había sobrado preparación, entonces puso en el molde y la metí en el horno. Para reemplazar esa que estamos viendo desde acá que está en el suelo. Exacto. Ok. Bueno. El molde este de silicona, Cari, es medio traidor. Porque vos lo ves como medio firme, pero cuando lo agarrás es medio un flan. Y le pasó eso, lo piso mover el lugar y se le cayó una madeleine al piso, una lástima. Porque están muy lindas. Además, hizo el bombé que hablaba Mauri. Una buena madeleine porque es re técnico. ¿Usted está operado de la vista? Porque estoy muy buen mozo. ¿Qué tiene que ver el operado de la vista como un mozo? En todo caso, yo estaría operada de la vista si lo estoy viendo por el mozo. Aguantá. No, 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 no pelees, Cari. Yo, este, la pregunta viene a raíz de la madeleine. Usted está describiendo, qué tal es suelo, que está como a media cuadra. No, bueno, porque... Y está diciendo que se ve linda. Se ve divinas. Porque yo, la verdad que cuando hay pastelería y pasa Mauri y siempre por las cocinas, yo lo que trato de ver es cómo van trabajando, cómo van las técnicas. Algo de técnicas de pastelería, sobre todo las madeleines. Cuando uno va a estudiar afuera pastelería o cocina, es la primera técnica que le enseñan. Porque es como hacer un buen bizcocho. Y tiene su técnica, tiene que estar dorada, tiene que tener ese bombé. Y cuando sacó del horno dije, uy, qué lindo bombé. Pum, al piso. ¿Vos que sos egresado del cordón bruto y lo enseñaron a hacer así? Yo no estudié esto en el Ritz de París. Ah, él es muy top, chocos. Él es muy top. Él es muy top. No, no. A cheque. A cheque. Tengo certificado. Esto está chequeado. Sí. Tenía 22 años. Nosotros le creemos. ¿Por qué? Porque le tenemos fe y le tenemos confianza. Sí, sí. También te tengo que reconocer que cuando estaba haciendo pastelería en el Ritz de París, decía, ¿para qué quiero hacer esto? Y hasta el día de hoy me digo, ¿por qué no preste más atención? Mirá. Mirá. Ok. Este concepto del que usted habla, ¿cómo es slow food? ¿Cómo es el que dice que hace? Slow food. ¿Cómo es? Slow food. Slow food. Ir despacio por la vida, también despacio por la cocina. Y es una forma de comer también, un poco más lenta. Perdón, 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 perdón. Christian habla de la comfort food. No, no, claro, no. Pero es las adaptaciones del lenguaje, entonces yo no lo entiendo. Modern food. ¿Eso no es aplicable a la cocina? No, sí, por supuesto que sí. Es como uno come, como uno cocina, como uno... Es como uno todo. Es como uno vive. Es un movimiento que arrancó en Italia y que es a nivel mundial, Cari, en donde se habla mucho de esta vuelta al origen, de comer productos del lugar, del kilómetro cero, de ir más despacio. Va en contra... Es como la contracorriente del fast food. No, es la contracorriente del fast food, en realidad. Nació en oposición al fast food, el slow food. Viene de ahí, ¿no? De cocinar rápido o lento. De no comer apurado, de dejarle tiempo a cocinar, de degustar, de ser consciente cuando uno come. Te disfrutes. Te disfrutes. De vivir el presente. Como en el amor, Cari, hay que ir despacio. ¿Cómo nos entendemos, Peter? Mucho. A veces sí. Como en el amor, hay que ir despacio. Otras tantas no, pero a veces sí. Podés ir fuerte, rápido. Y te podés llevar bien también. Bueno, muy bien. Las asistentes, por favor, Laura y Juli, asistente, pueden bajar. Ahora, se viene la primera entrega, la primera del día de hoy. En este día, todo dulces a los 25 minutos y está a cargo de Bicu y de Nano. Vamos a ver. ¿Por qué hay una sola? Hay dos de azúcar impalpable y hay que agregarle una más. La que falta. Ya, traigamos la. No, no, esperá. Ah, no. Tenemos tiempo. ¿A esto no le pusiste frutos? ¿A esto no le pusiste frutos? Ya tiene. Ok, ¿segura? Sí, le podemos poner... Un toque de... Mal como temblamos las dos. Mal. Cuatro. Cinco. ¿Ya está? Acá está la otra. ¿Dónde está? ¿Me lo prolija? Sí. Dámela. La chica, la chica. Bastante, bastante, bastante. Se abre la zona de degustación por primera vez en este viernes. Vamos, Nano. Vamos, Bicu. Ambas cocineras tienen que hacer esta primera entrega a los 25 minutos. Y Nano ya en el recorrido relojeó las Madeleines de Bicu. Nueve. ¿Están las nueve? Cada una tiene las nueve. Sí. Escúchame. Accidentada, pero yo. Nanu, no me contentes ahora. Quiero que me digas, antes de escuchar la devolución, sabiendo lo que vos tenés, que vi que tuviste algún problemita para... Desmoldar. Para desmoldar. Y lo que acabás de relojear del recorrido de Bicu hasta acá, quiero que me digas cuál es tu mirada y tu percepción de esta entrega de ambas. A la vuelta del corte, porque nos vamos a ir al corte y a la vuelta vamos a tener la primera devolución del día de hoy en este día dulce que se viene con todo. Nos vamos al corte y quedate ahí porque te mostramos un anticipo de lo que va a ser la temporada número 12 del Gran Premio de la Cocina. Te vamos a empezar a presentar los cocineros que van a ser parte de esta temporada y va a tener alguna que otra sorpresa. Esto ya te lo dije, mirá. No es solamente cocinar bien, sino la personalidad que le pones al plato. A partir del martes 18, los equipos se renuevan. 16 cocineros entran en la carrera por el Gran Premio de la Cocina. Si me sigue la cámara cuando la tenga, la doy vuelta en el aire. 16 cocineros que deberán convencer al jurado más exigente. Yo soy gordito, mirá. Soy bien cordobés, hasta las manos. ¡Eso es un equipo! Y uno solo se llevará los 400.000 pesos que están en juego. Yo soy el próximo ganador, salido delante de todos. Yo cocino muy relajada. No, no, voy a dar todo lo posible para ganar. Es la primera tortilla que hago en mi vida. El Gran Premio de la Cocina, temporada 12. Vivilo desde el martes 18 por el 13. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Vos, ¿sos de lo que crees que todos los que están con el telefonito están paveando? BBVA, mirá. Cuando veas a alguien paveando con su celular, no lo juges. Ella podría estar enviando dinero a un contacto y él pagando con QR o NFC. Porque esta es la nueva forma de operar con tu banco. Sean todos bienvenidos a la nueva bancalidad con Go de BBVA. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos viviendo instancias decisivas. Está hecha la primera entrega, nos quedó pendiente la devolución. Pero no solamente nos quedó pendiente esta devolución de las nueve Madeleines que tenían que presentar acá el primer duelo Bicu y Nano. Sino que nos quedó pendiente el análisis que hace Nano sobre el relojeo de las Madeleines que trajo Bicu. Que la miraste y dijiste, uy, como diciendo, bueno, está bien, las voy a poner acá porque están y las hice. A ver. Porque son las nueve. A ver, te escucho. No, están mucho más lindas las de Bicu. Tiró el molde con mucho más tiempo que yo al horno, entonces eso le dio posibilidad para poder decorar la situación. ¿Y eso por qué pasó? Porque yo hay cosas en las cuales no tengo tanta velocidad. ¿En batir? No sé, contame. No, empezar en organizarme. Ah, es la organización. Es como ordenar tu cabeza y ver qué gestión vas a encarar para llegar a tiempo con todo. Exacto. ¿Ella lo hace más rápido eso? Creo que sí. Yo por ahí me disperso más. No soy tan concreta. Bien. ¿Qué le dirías, Bicu, frente a esta situación a tu amiga que está acá? Que, bueno, ya de alguna manera sabes que en esta primera va perdiendo. No, ¿por qué? Capaz están súper ricas. Me gusta, se quieren. Se quieren y se bancan, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a los señores del curado porque puede ser, ojo. Hay sorpresas acá, ¿eh? No todo lo lindo, dice usted siempre, Petersen. Por fuera es lindo por dentro. ¿Cómo es como yo? Que sos muy lindo por dentro, a veces no tanto por fuera. ¿Ustedes piensan lo mismo, chicas? No, yo te veo siempre de eso. Listo, ya está, Cristian, no existís. Estos apuntos achinados. Mirá, Bicu. Vamos a comenzar con la devolución para Bicu. Se ve muy linda tu bandeja. Yo en tu lugar hubiera presentado las maderén del lado para arriba, no del lado del molde para abajo. Y yo entiendo que hay una que está cruda. Hay nueve. Una fue más lenta al horno. Sí, porque tuve el accidente y no quería presentar menos. O sea que acá, toca, toca, la suerte es loca. No, yo no sé si está cruda. ¿No? No sé. ¿Querés que agarre una al azar o una eligiendo? No, porque ya sé, vas a elegir la que puede llegar a estar cruda. ¿Le estoy dando la oportunidad al azar o eligiendo? Eligiendo, no la que creas que esté cruda. No, no crees toda, no. ¿Querés elegirla vos por mí o la elijo yo al azar? Yo elegiría una de chocolate negro. ¿Usted es capaz de probar todas hasta encontrar la que está cruda? Con unos abrazos. Esas tienen chocolate negro y frutos secos. Un mix de frutos secos. Está muy bien lograda la masa. Me encanta. Me gusta que hayas tenido tiempo para hacer estas tres decoraciones, porque hay una con impalpable, una con chocolate blanco y una con chocolate negro. Me gusta mucho eso. Me hubiera gustado que las presenté de este lado. Es una pavada. Sí, la verdad no me di cuenta. Las presenté de ese lado porque tenían las rayitas. Están muy sabrosas. Me queda la duda si hay ocho o nueve. No, no, pero saques elá la duda. Porque para hacer una evaluación final, tiene que sacarse la duda. ¿Vos querés que pruebe la flaquita? A ver, no sé qué piensa el resto del jurado, pero me parece que para que sea justo, hay que sacarse la duda si están las nueve y están las nueve como corresponden o no. No, no sé, pienso. ¿Y yo puedo hacer uso del comodín que hay en el jurado? ¿Por ejemplo, darle la que yo tengo dudas a Mauri Asta para que él la pruebe? Dale. Usted puede hacer lo que quiera. Yo no lo voy a contradecir. Mauri, ¿me podés probar esta Madeleine por mí? Claro. ¿Y me decís si está cocida o cruda? ¿Por qué crees que te la dio, Mauricio? Porque quiere que dé la mala noticia. No sé quién es jugar él. Es por ahí. Está en lo cierto, está en lo cierto. A ver, sí me... ¡Zafé! No me la dio. No lo hubiéramos permitido. No lo hubiéramos permitido. Bueno, Bicu, yo te felicito primero por tu agilidad. Las metiste muy rápido en el horno. Y también te felicito por no frustrarte cuando se te cayó al piso. Bueno, primero no agarrarla del piso y por no hacer eso. No, no voy a hacer eso nunca. Y segundo, no frustrarte y mandar una rápido al horno. Llega o no llegue. Te felicito porque eso lo venís demostrando en toda la competencia. Y es muy valorable. Y aprendo de eso yo también. De no frustrarme. Elegí la de azúcar impalpable porque me parece que no hay que tapar el sabor de la madeleine. Me encanta el plato que armaste, pero yo quería probar el sabor auténtico sin distraerme con el chocolate. Te quedó suave y esponjosa como pedimos. Y está perfectamente cocida y no se secó. Viste cuando uno lo pasa de cocción, se empieza como a secar el borde y no queda lindo. Y está perfectamente en su punto. Por lo menos ocho. Están perfectos. Bien, Bicu, venimos bien. Vamos a ver qué pasa con Mauricio. Bicu, me encanta que hayas querido decorar las madeleines tipo masitas finas de panadería. Algunas con chocolate, otras con chocolate blanco y frutos secos, otras con azúcar impalpable. Digo, en tu rapidez hiciste todo tan rápido que cocinaste, tuviste tiempo para decorar, te salió algo mal, rectificaste, volviste al horno. Que vos sabés que es verdad que la que me dio Cri, para no ignorarlo, no está cocida del todo. Pero yo quiero destacar tu rapidez, tu maestría en poder resolver los problemas. Porque muchos se desmoronan y dicen, uh, no, aquí presento. Bueno, vos pusiste esa actitud y yo es algo que destaco. Aunque tengo que también decir que esa novena como que está crudita. Que no significa que es algo que... A ver, Mauri, quiero, y sobre todo también para que lo pueda ver Bicu. Sí, le faltó un minutito más. Esa es la que está medio cruzita. Claro, sí, le faltó un minutito más. Y una cocida se ve perfecta. Y una cocida se ve... No tenés más cocida, ¿te la comiste toda? No, Cristian ya se las comió todas. Yo estoy acá, estoy en vivo y me están viendo. Yo no comí nada. Cristian es el culpado. Que fíjate. Escuchame, a mí me dejó la cruda, nada más. Bueno, pero viste que él da las malas noticias con un amor, ¿no? Que siempre se siente como más cálido. No, igual le faltó un minutito. Le faltó unos minutos. Es verdad, pero hay muchas cosas positivas que quiero destacar al mismo tiempo que decir que está cruda, porque me parece que es lo justo en la devolución que le quiero dar. Gracias. Bien, cerramos la devolución para Bicu. Nanu, cuando relojeaste la cruda, ¿no la viste vos? No. De hecho, ni me enteré que se le cayó, nada. Ah, nada, nada. Vamos a comenzar con la devolución para Nanu, que tuvo ahí como un retraso en el platado. Vamos a ver cómo está. Cris. Nanu, fue por el lado de los sabores. La verdad que me comí una y estoy comiendo la segunda. Está muy rica. ¿Qué es lo crocante que está adentro? No es eso. La verdad que los sabores, fantástico. Creo que elegí tener por ahí, me gusta mucho el tamaño. Pero bueno, ahora está el dilema. ¿Ocho muy lindas y un patito feo o nueve irregulares muy ricas? Ay, no seas malo, están lindas también. No, bueno. Es arte abstracto. Todo lo que es abstracto. Te quedó más una vainilla con muy buen sabor, feuchas, sabrosas. Estos cocineros lo que tienen, que como ya los conocen tanto ustedes, se toman todo con buena onda. Porque ha habido otros cocineros en otras temporadas que a esos comentarios, ninguna sonrisa aparecía. ¿Cime? Cari, yo también me comí una ya y me voy a servir otra. Coman, coman. Están de verdad. Solo tengan en cuenta que tienen que seguir comiendo. Tienen como tres platos más por delante. Están de verdad, Nanu, muy aireadas y muy sabrosas y llegaste a cocinarlas. Nosotros miramos el reloj todo el tiempo y miramos el reloj cuando las pusiste y dijimos, no llega, no llega. Y me sorprende que hayas llegado con una madeleine tan, tan rica que te hace suspirar, como esa que recordaba Prud. Y tienen que recordar siempre que el tema es que nosotros tenemos que comparar, básicamente comparamos dos platos. Entonces, estas están feuchas porque las otras estaban muy lindas. Entonces, por ahí sí venía otro destrozado y esto está teniendo una hermosura. Entonces, tenemos que comparar y ahí es donde decimos feucho o linda, pero la verdad son deliciosas. Muchas gracias, Cime. ¿Querés probar una? Bueno. Dale, te... Permiso, ¿eh? Date el gusto. Muchas gracias. ¿Vos querés una de Nanu? Sí. Dale. Bueno. Ahí está, mirá. Pero así que me me traigo una. Yo te ofrecio así. Muchas gracias. Así que me traigo una a la comida de la otra. ¿Eh? Porque claro, yo sé que tengo que saber hablar, no puedo comer. Pero bueno, que disfruten todos los demás. Mientras tanto, Mauricio. Chicas, bueno, en este caso, Nanu. A veces siento que en la decoración la pueden obviar y ese tiempo ir a la preparación. Si hubieran elegido, creo que lo comenté en las pasadas, hago las Madeleines de chocolate y con chips de chocolate. O de chocolate y con pedacitos de nueces dentro. O a un lado, al que va expuesto al horno, lo azucaro y le pongo mucha azúcar. Y de esa forma ganas tiempo y ya le das decoración, una distinción. Haces una Madeleine que no es normalita como la de tu competidor, con la estrategia de otorgarle algún sabor a la masa. Ninguna de las dos fue por ese lado y creo que en tu caso hubiera sido muy efectivo porque no tuviste tiempo a decorar. El chocolate lo agarraste y lo tiraste a la zanfasón como podías. Entonces, en esta ocasión ya está. Pero en próximas, tengan esta estrategia de a la masa darle algún sabor distintivo. O cuando va al horno, ponerle el famoso crumble que hoy hay. ¿Por qué no? Algo como azúcar, como crumble arriba y tenías una Madeleine con otra textura, otro color, otra forma. Yo te escuché cuando me dijiste y les puse azúcar, pero me quedaron al revés cuando las demoldé y ya no me daba el tiempo para dar la vuelta. Está perfecto. Bueno, bien, buena devolución. Muchas gracias. Un poquito la decoración, a mí complicada, pero bien de sabor. Cerramos la devolución para Vico y para Anu. Gracias, cocinera. Ya vuelven a las cocinas. Por favor, Laura y Juli, suban a los bancos. Ahí está. Muchas gracias, asistentes. Y ahora nos vamos a observar a Sergio y a Paco. Son los encargados de la próxima entrega que tienen que hacer a los 45 minutos y se viene. Un mug de limón con dentel de almendras. Vamos a ver. Todo lo que toco me quema. Gracias. Y le pusiste lo que dijimos. Coco, almendra, coco, manteca, azúcar. Bueno, a ver, Sergio, ¿cómo venís con tu entrega de los 45 minutos? Bárbaro. Bárbaro. La verdad es que yo también estoy asombrada porque tenés todo listo, estás emplatando muy delicadamente. ¿Pudiste mandarlas a la heladera o al abatidor esas musas? Sí, ya estuvieron, por separado ya estuvieron en el abatidor. Bárbaro. Y estas, ¿las probaste? Sí, fabulosas. ¿Estás ricas? Muy. ¿Y las dentel, cómo están? Las tengo en el abatidor. Perfecto. ¿Te gustó cómo te quedaron de forma? Las hice más crunchy, no le dejé tanto harina almendra tan fina. Perfecto. La dejé con... Andá tranquilo a la heladera porque eso obviamente no puede esperar. Pero te quiero preguntar, porque vos tenés a los 85 una tarta de manzana. ¿Ya está en el horno? No. Bueno, ¿y cuándo le vas a poner? Ahora. ¿Ahora? Porque estaría buenísimo que pueda ir al horno antes de que vayas a la entrega. Sí, sí, ya voy a hacer... Ya estoy haciendo la sablé enseguida. Bueno. Igual la voy a precocinar para asegurarme la cocción. Perfecto. Y nada, creo que voy a llegar bien. Bueno, metéle pata con esa segunda entrega, sí, aunque sea va al horno antes de que vengas a la zona de gustación. Buenísimo. Deseo suerte y me voy a ver cómo viene. Facu, que tiene el desafío de competir contra Sergio, que es un gran pastelero, lo viene demostrando en toda la competencia. Y Facu, que tiene una novia pastelera, que lo le va enseñando. Pero no sé si estás tan ducho. Eh, más o menos. Me asustaste con lo que dijiste de la tarta, porque estoy medio atrasado con la tarta. Bueno. Pero lo voy a meter. Voy a meter. En dos minutos ya dejo la masa para blanquearla. Esa es la masa de la tarta. Pero ¿cómo venís con la entrega de los 45 minutos? La única duda es, ¿tiene que ir en copa, sí o sí? ¿O por qué? Bueno, tiene que estar emplatada para tres, idealmente. Son tres mousse de limón. Ok, perfecto. Vos podés emplatarla como quieras. Vos sos muy bueno emplatando. Así que confía en lo que vos piensas hacer, que va a estar bien. En cuatro entregas. Ok, perfecto. ¿Dónde está la mousse? La tengo en la heladera. ¿La tenés en un bowl? La tengo, tengo una parte en un bowl y una parte en copas. Ah, o sea, tenés por un lado tres copas y por otro lado en un bowl. Exactamente. Y estás por decidir si vas por el lado de la copa o haces una quenel, ponele. Exacto. Ok. Bueno, acá me guiña el ojo. Venú me guiña el ojo como dicen no, quenel. Escucha, ¿y las dentel las hiciste? Las tengo también en el abatidor. Y ya la hice una grande y la voy a partir, tipo lajas. Ok. Como trocitos de dentel de almendras. Exacto. Bárbaro. Esta es tu masa, allá tenés tus manzanas. Las manzanas, sí. Bueno, yo creo que este acelere que le metiste te va a ayudar. Te deseo mucha suerte y nos vemos en la zona de gusto. Muchas gracias. Horno, horno. Voy dos, voy. Horno y saca de la mousse. Esto lo voy a estirar. Lo voy a enterar al abatidor. Dale. Perfecto. ¿Y la ganancia vas a tirar arriba del crumble? Dos botes, un dulce, un gelés. ¿Te entra todo en el plato? Ahora la pregunta es. ¿Paco, vas a usar esto? No. ¿Y las carritas? Sí, las carritas sí. Ok. Si no agarras estos platos que son más largos. Tienes acá un morro de 25, te lo dejo acá más. Bien. Si no agarras estos platos que son más largos. Y yo me encargo de ponerlo en la masa, ¿sí? Sí. ¿Ponzala? Sí. En unos minutitos nada más se abre la zona de degustación para Facu y para Sergio, pero sí me recién hice una recorrida rapidita. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen con este mousse? Sergio está con la seguridad. ¿Viste cuando Sergio entrega una réplica de la que está orgulloso? Sí. Así estaba de orgulloso de sus mousse. Me dice, está riquísima, estaba re tranquilo, re feliz con la presentación. Bien. Y tenía sus denteles en el abatidor, así que no las pude ver. Y Facu estaba tranquilo en el sentido que ya las tenía listas, pero dudando de la presentación. Eso no lo tenían del todo claro. Así que bueno, hay que ver. Maurita, una pregunta. ¿La dentel va al abatidor? Porque no es una masa que en la humedad por ahí se... No va al abatidor. No va al abatidor. No va al abatidor. No. Pero se les tiene que enfriar porque si no después no las van a poder romper. O las es individuales. Pero hay que hacerlas individuales. Pero sí, creo que la consigna es... Ay, me están dando un poquito de miedo. ¿Quién puso en el abatidor la dentel? Ellos, pará. ¿Los dos? Los dos, pero a mí no me pareció mal porque la cocinaron y después para que se enfríe. Porque es una masa que en caliente está muy blanda. Entonces para que se enfríe rápido la mandaron al abatidor para que pueda estar crocante. No deberían haberla hecha individualmente para que cada uno tenga su tuil y formar ese arco divino de tuil. Yo vine a hablar con los señores del jurado para que me traigan tranquilidad y lejos de hacer eso me llenaron de preocupaciones. Asistentes, Marce, ¿puedes bajar? Ahí está. Y Denu también ya está en la cocina. Bueno, la tarta. Recién bajó. Enseguida se abre la zona de edustación. Y vamos a ver qué pasó con la dentel en el abatidor, en el frío, no frío. Enseguida volvemos. Hacemos una yema, si no. Una yema más. Toma, no. Sí. Voy a. Ahí está. Voy. 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 Le picamos unas nueces. Está bien. Yo soy un plato acá atrás, ¿sí? Si tenemos plato de sitio, mejor. ¿Vale? Chiquitos, no. ¿Grandes querés? Ah, sí. ¿Tenés esto? ¿Te gustan? Están los tres negritos. ¿La pila arriba? Los negritos, los negritos. Ah, listo, divino. Se abre la zona de degustación. Vamos, Facu. Ay, pero qué rapidez. ¿Viene Facu? Viene Sergio. Sergio relajado, tranquilo. Y Facu corriendo, ansioso. Bueno. Qué aplomado que estás, Sergio, hoy. Estás tranquilo, estás seguro, estás feliz. Estoy cocinando con mucha alegría hoy. Y dijiste de Facundo que no te preocupaba tenerlo enfrente en absoluto. Y no, yo tengo la seguridad que tengo en mí y en mis preparaciones. Ok. Y él calcula que hay que tener las mismas ganas de él. Totalmente. Hay que confiar en uno, ante todo, siempre. Facu, vos también llegaste contento. ¿Está buena la musca que trajiste de limón? Me gustó, está muy rica. Bien. Y esta dentel que tenían que preparar, ¿qué fue al abatidor? Para que se enfríe. Para que se enfríe. Vos que sos pastelero, ¿estás de acuerdo con que vaya al abatidor? ¿Puede irnos a sumerir? Para enfriarla, más que nada, pero no es... Estuvo tres minutos en el abatidor. Convénzalo al señor Petersen, porque está en desacuerdo con Sima y con Mauri respecto de eso. A ver si usted tiene una manera de convencerlo, de que es bueno. No. De que no va en detrimento de la dentel de almendras. Yo ya a esta altura ya no convenzo a nadie. No se quieren meter con usted, Petersen. Hacen bien. Bueno. Se ve ahí, se ve que está sostenida. Así que el frío por ahí le hizo bien. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la devolución para Facu, Cris. Facu, me gusta mucho la presentación. La verdad que si hoy hablábamos de tus fortalezas, es la decoración, la presentación. Plato negro, que contrasta muy bien con la mousse blanca. Tus hilos de piel de limón, mostrando que es una mousse de limón. El encaje de esta dentel, se ve bien a traslúcido, se ve un poco de luz, eso me gusta mucho. La técnica que usaron para la dentel es diferente. A mí me hubiera gustado que hagan individuales y hagan una tuila, una galletita, algo parecido. Pero me gusta mucho lo que se ve, más rústico, una linda presentación. ¿Cómo pensás vos que te quedó todo el sabor de la mousse de limón? Me gustó mucho. Y hice dos. ¿Dos? Hay dos, sí. Una más suave y una más fuerte. Para que en la cuchara, primero empezamos a comer la mousse suave y después tengas el limón más fuerte abajo. Mirá. Con dos texturas distintas. O sea, a vos te gustan las opciones en la vida. ¿Cómo? Te gustan las opciones en la vida. En la cocina, sí. Que haya una coordinación y que vaya en un sentido. Siempre es bueno que haya opciones. Entonces uno puede elegir o no. También, aparte, lo bueno, lo que a mí me gusta es cuando vas comiendo que vayas de menos a más en los sabores. Y trate de aplicarlo, ya que no era en un menú de pasos, bueno, en un postre. La mousse de abajo está un poquito más puntuosa, como más gelatinosa. Es fantástica. Esta es genial. Esta. La de arriba puede ser que tenga más crema. Es que la de arriba tiene crema. Ah, exacto. Bueno, como en la vida cuando hay opciones, la de abajo me encanta, la de arriba no tanto. Gracias. Sime, ¿por qué nunca estamos de acuerdo? Porque a mí me gusta más la de arriba que la de abajo. Qué bárbaro, che. Una cosa de locos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las mezclamos? Hacemos así, revolvemos un poquito. Y nos gusta a todos. No, bueno, pero es parte de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Facu se la juega y trae dos texturas de limón diferentes. Sí. Bueno, si hubiera tenido uno solo mezclado, por ahí no nos peleábamos. Igual no se peleen ustedes, ¿eh? Es porque yo lo quiero mucho, mucho, pero es para sacarle un poco de... Bueno, vos te quedás con la de arriba más que con la de abajo. En realidad, me gustan mucho las dos texturas. Para pelearle un poco a Peterson, digo que me gusta más la de arriba, pero creo que la de arriba le da una cremosidad extra. Que si hubiera sido solo la de abajo, para mí estaba muy gelificada y por ahí me generaba un poco de rechazo. Y sin embargo, en la mezcla quedan geniales. Entonces, la dentelle, dentelle significa encaje, como decía Mauri en francés. Sí. Y fíjate que, no sé si se llega a ver que a trasluz, se trasluce la luz. Está impecable. Está impecable, impecable, impecable. Está crocante, está sabrosa. Y creo que tu gran conocimiento en cocina hace que busques texturas en la pastelería también. Y me encanta que le hayas agregado un poco de almendras picadas, esas cascaritas de limón que las confitaste, se nota, y este toque de la dentelle. Pero además, esas dos texturas de mousse suman mucho en un postre y me parece que lograste algo muy bueno, Facu. Muchas gracias, Sime. Bien, Facu, venimos bien. Mauricio, vos probaste todo ya. Sí. Y te gusta más la de arriba o la de abajo. Me gustan las dos. Y lo que me gusta... No, bien, a lo que iba a contestar, me gusta todo. ¿No? ¿Qué pregunta, Marta? ¿Qué pregunta le estás haciendo? ¿A qué te referís con que me gusta todo, Betty? Que todo lo que es dulce. Todo lo que es dulce, Mauricio, todo en la pastelería, todo te gusta, o te ves en saladar entrenado. Lo que yo valoro mucho de este postre es la idea de, a partir de la misma crema, aportar dos texturas a los 45 minutos en la competencia, donde, bueno, tienen que hacer muchísimas cosas. Eso lo valoro, Facu, porque a la de abajo le aportaste gelatina sin sabor. Y digo, ¿fue un porcentaje que se lo pusiste vos con tu experiencia o estaba en la receta? No, estaba en la receta. No lo chequeé, pero... Y a la de arriba no se lo pusiste. O le agregué crema batida para darle más, que se amasó el limón y más aire en la textura final. Bueno, esto es lo que me gusta, Cari. La idea de poder generar con la misma receta diferentes texturas para dar una sensación, un juego en el paladar diferente. El sabor está cremoso, está limonado, está muy correcto. Me gusta y es típico de tu cocina que hayas puesto hebritas de limón confitadas, con un poquito de nuez. La tuil realmente quedó como es, la puse a hacer individual, con un sacavocados, poner bolita y esa tuil la pones arriba de un palote y te queda la clásica cóncava. Vos elegiste hacerla un chapón y la craquelaste. Está muy bien, porque en la consigna no se te pedía otra cosa. Me gusta, está correcta, me gusta más la de arriba que la de abajo. ¿Por qué? Porque la de abajo está gelificada, muy tomada. Pero no es parte de la evaluación de que algo hiciste más. Esto sí es algo subjetivo, es algo mío, porque está bien hecho. Gracias. El punto final en tu frase, avísame, lo pusiste yo. De que yo te vi de reojo y dije, punto, now. Punto final. Listo. Cerrada la devolución. ¿Quieres probar un poquito? Te guardo porque está muy fabulosa. Dijiste punto final y seguís acá. Una vez más lo dejaron solo, Peterson. Sus compañeros de jurado. Cerramos la devolución para Facundo. Muy buena devolución, Facu. Y vamos a ver cómo le va Sergio con esta entrega. ¿Listo, Sergio? Cris. Sergio, muy linda la copa. Muy generosa, buena presentación, buena cantidad de mousse. Me impresiona la cantidad de mousse que hiciste. Y acá hiciste algo fácil. Un solo sabor para que uno pruebe. Exacto. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es la mejor virtud de tu mousse? Está muy cremoso. Muy cremoso. Y yo no soy partidario de usar gelatina. En este tipo de preparación. ¿Vos no usaste gelatina? ¿Vos sí? Seguí en la receta. ¿Vos no? No. ¿Vos sí? ¿Vos Sergio que me dijiste? No. ¿No sos partidario de los qué? De la gelatina. ¿Por qué no te gusta usar gelatina? En este tipo de postres, en postres tipo de vaso, así, tipo de restaurante, no me gusta la gelatina. Es algo fácil de hacer y se puede hacer en un despacho. O preparar en una mise en place. No es para tener tres, cuatro días en una heladera, un montón de postres. Prefiero este tipo de postres, yo no lo hago con gelatina. Estoy muy de acuerdo con vos. Me gusta mucho. Mirá, miren lo que logró Sergio. En tan poco tiempo, una mousse muy tomada de limón. La mousse de limón, como dijo Mauri, hay muchos amantes de este tipo de mousse, pero no es tan fácil de hacer. Menos sin gelatina. Y lo has logrado muy bien. Ahora, te hago una pregunta. Esta masa de encaje. Sí. ¿Tu encaje de qué estilo es? Muy cerradito. Yo lo que dije, encaje de monja, ¿no? Claro, claro, claro. No trasluce nada, no se ve. Porque la tapé con un papel, porque Nano necesitaba el horno, y no se llegó a hervir para que se abra. Mirá, la mousse, 10 puntos. Esto parece un tazo. ¿Vos traves a los tazos? Sí, claro. Jugaba yo con mis hermanos. Sí. Y sí, somos de la misma época prácticamente. Sí, me... Sergio, ¿seguiste la receta sin la gelatina o usaste otra receta totalmente diferente? No, no, hice la mía. ¿Eh? Hice la mía. Hiciste la tuya, te la acordás y la hiciste. Sí, tengo más de 300 recetas en la cabeza. ¡Oh! Mirá. Muy bien. ¿De verdad? ¿Vos, Mauri, dónde tenés en la cabeza? Creo que ni una. Llego a perder mi computadora y me tengo que dedicar a otra profesión. Por eso que estoy en la tele, ¿viste? A ver si pego algún papelito o algo para inspiración. Pero para algunas cosas sos memorioso, Mauricio. Para algunas sí. No para los textos, claro, las canciones. No, él inventa mucho. No, no, eres flexo. Él inventa mucho la letra de las canciones. Es verdad. Y te mando cualquier palabra. Y parece como que la sé, pero no. Sí. Bueno, la verdad es que admiramos tu memoria, admiramos. Y admiramos... Yo amo que no uses gelatina para este tipo de postres. Realmente la gelatina sirve para las tortas, pero en este tipo de postres hace que se pierda la calidad de la mousse. Y la verdad es que tu mousse es una nubecita de limón impecable, perfecta. Muchas gracias. Lamento que no te haya salido este... No le quise perjudicar a nada. Encaje, está muy bien. Lamento que no te haya salido porque realmente la mousse es impecable. Nos hacen trabajar mucho, como les digo siempre. Muchas gracias. Cari, te quiero decir algo. No, me quedé como retumbando esto de que se perjudicó él para no perjudicar a Nano. Como que de alguna manera... ¿Por qué? ¿Por no usar el horno? Y para no ocuparle... ¿Y el otro horno ya estaba ocupado también? Estaban ocupados también. Vamos a hablar con Nano. Tu galleta está cocida. Está cocida, está cocida. Lo que pasó es que no se hirvió. ¿Pero por qué no se hirvió? Porque le puse un papel arriba. No, no fue por eso, Sergio. ¿Por qué fue? No fue por eso. Si la galleta está cocida, o sea, que le hayas puesto un papel encima no hace a que no se forme. En la teja también utilizaste tu fórmula. Y tu fórmula no es la de tuil dentel. Entonces, hay algo de la consigna que te fue pasando muchas veces. Me encanta que utilices tus recetas. Pero que tu receta esté en base a lo que pedimos. Porque esta es una tuil, una masa crocanta, rica, pero no es la dentel. Entonces, digo, dejame decirte esto porque si no parece que como un acto altruista de que quisiste ayudar a Nano. Y no fue por eso. Me había quedado muy líquida y aparte yo le agregué un toque de harina. Ahí puede ser que se haya cerrado más. Ahí puede ser. Claro. Entonces. Sí, sí, seguí la receta. Exhibimos entonces a Nano de la responsabilidad de... Porque queda lindo, queda poético, ¿no? Por ayudar a Nano. Pero fue porque de testaruda, como varias veces, utilizás tus recetas, tu modo. Y a veces se aleja de la consigna o de lo que te vamos diciendo acá. Y esta tuil es muy particular. La cantidad de azúcar que tiene hace que quede bien caramelizada. Que quede como este encaje con burbujitas. Y al haberle puesto harina o haber hecho otra fórmula, te quedó diferente. Entonces, no es que está mal tu plato por esto. Pero quiero aclararlo como para ir a la verdad. Ok. Después, a mí me encanta tu mousse. Me parece que tu fórmula está excelentísima. Yo un poco quiero ir a favor de la gelatina. No siempre la gelatina está mal. Los cocineros suelen tener como que detestan la gelatina sin sabor y nos ayuda muchísimo. Tu crema está fabulosa. Tal vez con un poquitito, la mitad de gelatina sin sabor, te hubiera quedado más tomada. Y en el tiempo, si tenés que hacer, no sé, una fiesta y necesitas tener en cantidad esta mousse, la gelatina estabiliza y lo deja. Entonces, quiero decir esto para que la gelatina no quede demonizada. O sea, defendiste a Nalu y defendiste a la gelatina. Está bien. Totalmente. Está bien. Me gusta. ¿Algo más para agregar o terminamos? Pongo el punto. Listo. Ahí terminamos. Vamos, Sergio, vamos. Cerramos esta devolución. Vuelven a las cocinas. Ellos tienen que seguir trabajando. Sergio y Facundo. Asistentes, Denu, por favor, arriba al banco. Marce, subimos. Gracias. Ahí está. La próxima entrega es a los 65 minutos. Falta poquito, ¿eh? Para la próxima entrega está a cargo de Bicu y de Nalu y tienen que presentar un postre. Cramble de coco y fruto rojo. Vamos a verlo. Falta. Bicu, ¿cómo venimos? Bien. Qué susto. Bien. ¡Epa! Qué bien se ven. Muy grandes. Sí. Está tibio. Ok. La crema. Estaba entre que la ponía... Esto está medio cortado, ¿no? ¿Qué es esto? No, no. ¿No es así? Esa, una salsa de chocolate no está cortada, tiene coco rallado. Ok, ok. Es de coco. Ok, ok. Yo la veía ahí, me parecía medio cortado. No, no, no. Y medio jugada. Te voy a dar una pregunta así de decoración de concursos, ¿no? A veces cuando uno pone una salsa. ¿Cómo haces para probar esto con esta salsa? Porque voy a poner acá la crema. Ok. ¿Y qué crema va a ir? Para acompañar. Ok. Es una crema de chantilly perfumada con menta. Me encanta. Ok, va por ahí. A mí a veces me gusta más que esté todo en el mismo cuenco, en el mismo recipiente. Pero para que no se derrite y para no tapar los sabores y que cada uno agarre la cantidad de crema que quiera. Me gusta mucho. ¿Y qué frutas fue al final adentro del crumble? Tiene arándanos, moras, frambuesas, le pusimos un poquito de frutilla, pero más que nada más los que están arriba. Más de la canción. Sí. Y una manzana rasada. Se ven muy lindos, muy linda la presentación y muy generosos. Los felicito. Mucha suerte. Gracias. Y acá, Nanu, ¿cómo venís? Súper. Epa, otra versión, más chiquita, con los... Emplatado para tres, bien prolijo. ¿Y esto que es un praliné? Hice un praliné, tengo una crema en el frío, que está saborizada con el praliné de almendras, porque almendras también tiene el crumble. Y la vas a poner una bocha arriba al final. Exacto. Bueno, fíjate eso, que por ahí la crema esté bien fría, para que cuando vaya con el crumble no se te derrita. Y vos ves que el crumble está bien tostado, ¿te gusta ese color? Sí, me gusta, me gusta, sí. Ok. Y ahí en tu... Tiene doble cocción, porque tiene una capita de crumble por abajo, se tostó y le puse de nuevo para que tenga como... Y qué frutos rojos pusiste al final. Puse frambuesas, moras, arándanos, un poquito de frutilla y una manzanita. Me gusta, me gusta mucho, se ve muy lindo. Fíjate ahora cómo el praliné entra en ese sabor y espero que se ve muy bien. Muchísima suerte. Muchas gracias, Cris. Ah, dale. Bueno, se viene la última entrega de Nanu y de Bicu. Cris, ¿cómo las viste? ¿Cómo vienen estos postres? La verdad que lo que vi, vi un alto nivel. La verdad que para mí es medio para felicitarla a Cime y a Mauri, porque el nivel de pastelería que tienen estos chicos, la producción en tan poco tiempo de lograr esos platos, Bicu por ahí era algo más generoso, un poco más moderno, mezclando un poco de técnicas de presentación, pero se ve muy bien, muy confiada. Y Nanu como más clasicona, hizo un praliné, hizo una crema, más contenido su crumble. Se ve muy rico, viste cuando estos postres se tienen que ver el crocante y se tienen que ver que son ricos y se ve muy, muy rico. ¿Ya los tienen más o menos terminaditos? Ya están. Ya están. Ya están, les sobró tiempo. Se están enfriando, los tienen que dejar enfriar. Y que ahí hay un... Estaría bueno. Hay un gris ahí, ¿no? Porque es entre... A mí me gusta que esté tibio, el crumble un poco más frío y arriba la crema bien fría, ¿no? Eso sería lo ideal. En un mundo ideal del crumble hay un mundo ideal. Había una vez un crumble que era perfecto, que era tibio la fruta, semi-tibia el crocante y fría la crema. Este postre es ideal para bocha de helado y disfrutarlo. Lo que pasa es que, claro, es algo que hay que prepararlo en el momento, me imagino. Vos ponés la crema fría, sobre todo lo tibio que está diciendo usted que le gusta. No, pero es un postre que vos... Y la crema se desarma. Yo suelo hacerlo a veces cuando estoy en el campo con mis hijos y lo haces. Cuando haces toda la cocina, lo sacás del horno y lo dejás entibiar. Entonces se entibia, pero como la placa sigue caliente... Y a lo último la crema. El crame está frío y ahí te servís un poco de crame con helado. Ah, ok. Lo servís en el plato así. Bueno, veo que tienen hambre, veo que están tentados y que los seducen muy. Tienen unas ganas de comer, tienen una expectativa para seguir degustando. Asistentes, pueden bajar. Vamos, Lau. Vamos, Kuli. Ahí están las cocineras, las vemos en el súper, esperando para sacar sus postres, sus cremas. Enseguida se abre la zona de degustación. ¿Arriba la crema, la crema? Sí, dale. Para que se meje con el chocolate. Quiero lavar las manos. Está sucio el plato. Está bien, está bien, tranquila. Y pero para sacarle la... Se ven los dedos. Sí, ahí está. Ahora déjame sacarle un dedo porque me está poniendo nerviosa. Listo. Se marca mucho. Sí. Se lleva. Salve si podés. ¿Te parece? Sí. Yo con el crumble a la derecha, así que dan todos igualitos. No, descaramente. No va. Ahora queda el crumble para que lo hagan. Se abre la zona de degustación. Vamos, Nanu. Vamos, Biku. Estas cocineras integran el primer duelo del día de hoy. Ambas deben presentar un postre crumble de coco y frutos rojos. Todo emplatado para tres. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Querías ser la primera para tener la devolución? Por eso te abrazo. Te gano, te gano, te gano. Le gano, le gano, le gano. Así me quedo de ese lado. ¿Por qué está bueno ser la primera en escuchar la devolución? En realidad lo que quiero es que la crema esté bien fría cuando lo prueben, básicamente, no por otra cosa. Ajá. Igual ustedes saben que el jurado contempla eso, ¿no? Sí, bueno, pero... El tiempo que el otro está esperando y que el plato se está esperando lo contemplan. No, me quedé con esto de la amistad y de cómo se colaboran, pero se ve que se te olvidó por un segundo. No, para nada. Llegué bien. No, para nada. Pispié y vi que la crema la tenía en un costado del plato, así que dije, me voy por ese lado. Ah, ok, ok. Ahora entiendo bien. Vamos a comenzar con la devolución. Cris. Nano, me gusta mucho el formato, ¿no? Los tamaños, los colores. Hay creatividad. Hay una cosa muy Donna High, ¿no? Como una cosa muy... ¿Es una pastelera americana o australiana? Australiana. Australiana. Que suele hacer una cosa muy geseanográfica de los platos. El negro, los colores, las flores. Muy lindo. Mauri, ¿le paso una pregunta, profesor? Dale. El praliné, ¿se hace con las almendras peladas o sin pelar? Indistinto. Se volvió bueno. ¿Por qué? ¿Cime? Indistinto. El praliné está muy bien hecho. ¿Usted pregunta para que le conteste lo que usted quiere escuchar? No, bueno, tenemos... Sorry for you, querido. En el Ritz se pelaba. En algunas altas escuelas de pastelería se pelan. Porque si no, escucha la respuesta y sigue adelante. ¿Ves que me gusta? Te voy a decir una cosa que me da mucho placer. ¿Qué? Que se unan ellos dos en contra mío. Me da como mucho placer. ¿Le gusta? No sé por qué. Muy bárbaro. Escúchame, Nanu. ¿Qué hace sentir único? ¿Y si nos sumamos varios también? O sea, o solo ellos dos. Sí, 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 sí. Nanu, me gusta mucho el praliné. Soy fanático del praliné. Yo tengo entendido a veces que se pare con la almendra pelada, pero es indistinto, podés pelarla o no pelarla. Está muy rico, le da la croncantez. La crema está muy sabrosa. Gracias. Y el crumble, ¿cómo lo lograste? El crumble son partes iguales de harina, manteca, coco y azúcar. Y lo hice en dos veces. Primero usé el coco rallado, lo tiré un ratito al horno. Cuando doró, al crumble que me había quedado, le agregué las hojuelas de coco y le di un golpe más de calor. Me encantan esas hojuelas bien crocantes. Hace que sea un crumble de coco. Está muy rico toda la mixtura de frutos rojos. Quizás acá, lo voy a escuchar a Mauri a ver qué dice. Él decía, recomendaba mezclar otras frutas para darle un poco más de consistencia. Perdón, tiene un poquito de almendras también el crumble y la mezcla de frutos rojos tiene una manzana. Mirá. Este crumble con media hora más de ponerse un poquito más tibio, que se junte toda la fruta, es una cosa gloriosa. Te felicito, es un gran plato. Muchas gracias. Cime. Nanu, te felicito por la decoración. Primero, este toque de azúcar impalpable, la servilletita. Se ve que tuviste tiempo y le pudiste dar mucho amor, se nota, lo valoramos. Hay muchos detalles en esta presentación. Yo te quiero preguntar las frutas que pusiste, los frutos rojos y la manzana. ¿Tenían azúcar también? Sí. ¿Qué le pusiste a esa mezcla? Los frutos rojos los dejé descansando con azúcar impalpable y la manzana la cociné con un poquito de azúcar impalpable y después uní. Los frutos rojos estaban crudos cuando los llevé al horno. Ok, bueno, a mí me encanta el detalle de las hojuelas de coco y está muy rico, pero para, obviamente que tenemos que evaluar todo porque estamos en una instancia decisiva. Entonces yo lo encuentro muy dulce. Es rico en un crumble de coco que el fruto rojo aporte acidez, que tenga más limón, como que no esté tan dulce para que lo dulce sea la parte de arriba y que haya un balance de sabores. Entonces está rico, pero está todo súper, súper dulce. Gracias, Ime. ¡Mauri! Me gustan las escamas de coco, me parece interesante. Me gusta el sabor ácido de los frutos rojos. La manzana la hubiera puesto rallada para una próxima vez, fíjate si funciona mejor. Gracias. Para que no esté el tropezón de manzana, sino que esté amalgamado con los frutos rojos. Y la decoración que utilizaste es bien florida, frondosa. Creo que está muy divertido. Muchas gracias, Mauri. Bien, cerramos la devolución para Nanu. Vamos a ver cómo está la entrega, la última del día de hoy para ella también, de Viku. ¿Lista? Cris. Viku, fuiste muy generosa. Me pareciera que es como un postre para compartir, un buen tamaño, ¿no? Y el crumble es diferente, es como un crumble más de una parte de arriba de una torta, ¿no? Sí, lo hice con, bueno, lo mismo, harina, manteca, coco, azúcar y le agregué frutos secos también. ¿Y la crema tiene algún sabor de algo? Sí, la crema la hice a medio punto para que se mezcle cuando la agarrás con el chocolate blanco que tiene coco. Y le puse menta. Está un poco fresca, que queda bien con los frutos rojos. A mí me llamó mucho la atención cuando vi esta salsa porque parecía como cortada. La verdad que debo reconocer que no me gustó a la vista. Cuando la probás es muy rica, es como un chocolate blanco con un poco de coco que le queda muy bien. Mezclado con la crema queda muy rico. Lo único que me hace un poquito de ruido, quiero escuchar a los especialistas, es como que tiene poca fruta y mucho crumble. ¿Se entiende? Mirá. Sí, sí, sí. Mirá, porque como es muy dulce la fruta y quería que se haga así medio mermelada y demás para que no quede como que lo equilibre. No le puse más abajo, entonces como que... A mí entender, cuando lo probé es como mucho pastoche. Pero está riquísimo. Gracias. Sí, me estoy buscando una cuchara o un tenedor porque le quiero ofrecer algo a Bicu. ¿Vos estás segura que le pusiste azúcar al crumble? Sí. Porque no se siente para nada dulce. De hecho, estoy comiéndolo solo, ahora quiero que Mauri nos diga lo que le parece. Pero no se siente para nada dulce el crumble. Me llamó la atención eso. Le puse muchísimo azúcar. Claro, le puse poquito. Muy poco. Para que sea más de coco y que no quede tan acaramilado. Muy poco para mi gusto. A mí la parte de la fruta más así tipo mermelada me gusta como quedó y me parece que esta fruta con el crumble de enano era perfecto. Tu crumble no lo encuentro. O sea, crumble viene de crocante. O sea, tiene que ver con esa textura crocante y no lo encuentro tan crocante y no lo siento dulce. Si bien, obviamente, no tiene que ser súper dulzón, pero tiene que tener azúcar. Y de hecho, el azúcar también ayuda a la textura crocante que acá no encuentro. Está muy lindo presentado. Me gusta como lograste la fruta. Las cremas están bien, pero encuentro algo raro en este crumble de coco. ¿Lo llegaste a probar? ¿Vos qué querías? Mirá, te voy a dar un pedacito que yo... Sí, o sea, pero le voy a dar un pedazo que yo no haya tocado. Solo el crumble te doy porque me pareciera como que no tiene azúcar. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Ramona. ¿Tenían una guía, una receta para seguir con las proporciones? Sí. Si a los cinco segundos no podés silbar, es que no era crumble. ¿Podés silbar? No sé silbar. Vos, en serio. Bien, Mauri. Karen, me siento un pitufo brunión. Ay, me asustaste. Te digo, cuando empezaste con la tele, dije, ¿qué va a decir? Que se olvida que estamos en la tele, por Dios. Un pitufo brunión. ¿Por qué? ¿Te vas a quejar mucho de esta entrega también? No, porque en este momento del certamen, soy tan piqui, tan quisquilloso, que siento que de cosas magníficas que entregan para poder dar una devolución y generar diferencias y poder ser justo, me fijo en cosas muy precisas. Pero bueno, sepan que es mi función. ¿Qué pasa? El crumble es verdad que no está muy dulce, pero lo que tiene buenísimo es que está súper crocante y dorado. Si este crumble hubiera tenido una superficie de fruta más interesante, hubiera quedado fantástico, porque la fruta le da el dulzor, el crumble, el crocante, y tenés un postre pipiri nice. La cantidad de fruta es muy poquitita, un poco más de esmero, hubiera estado bueno. No tanto como Nanu, que inundó el pote de fruta, pero un poquito más le hubiera venido bien. La decoración me encanta. Tengo un tema con las salsas que están por fuera del molde, plato sobre plato. Chris me lo dijo. Genera como algo que no es agradable a la vista. Obviamente lo pruebo y está exquisito, pero en estos detalles, digo, de Pitufo Gruñón, porque digo, che, plato sobre plato, bueno, fijate en la salsa que está rica, punto. Exacto. Pero bueno, es mi deber decirte lo que no... No, no lo puse arriba porque como era medio punto y demás no quería que inundara todo el crumble. No lo puse de estos recursos. Para mí hubieras hecho una crema chantilly con coco, vainilla, copeta ahí arriba, y te hubiera quedado algo elegante. Entre el temita de que no hay mucha fruta, la salsa así es como que te lo tira un poco abajo el postre. Aunque de sabor está rico, pero es como que no tiene elegancia. Estás muy gruñando. Sí, ¿no? Me siento así, pero bueno. Lo bueno es que se los anticiparon a los cocineros que están en una instancia, ellos son tan buenos, en donde la exigencia va a estar puesta también, claro, sube, como dice Sime, y va a estar puesta en todos los detalles y en la mínima falla la van a hacer notar. Y está bien. No tienen defectos grandes en cocción. Entonces, es una competencia, alguien tiene que ganar. ¿Y cómo ganan en esta excelencia de hacer un postre perfecto, un plato perfecto? Y mi idea es tirarle datos para que en las próximas competencias o oportunidades puedan lucirse. Bien. Muchas gracias. Muy bien, las dos. Bueno, devolución, cosas para corregir detalles. Lo que estuvimos hablando en el comienzo del programa. Cerramos la devolución para las dos. Gracias, cocineras. Pueden volver a las cocinas a poner un poquito de orden y a limpiar en los lugares donde estuvieron trabajando. Se viene la última entrega del día de hoy. En este día donde es todo dulce que nos encanta, la entrega, la última es a los 85 minutos. Está a cargo de Facu y de Sergio. Y ambos tienen que presentar una tarta crumble de manzana que tiene una base de sablé y una salsa toffee. Vamos a ver. Sergio Bombón, estoy acá para ayudarte y que saques una tarta muy Divis de Vines. Acá hay un montón de manzana, me encanta. Arriba le vas a poner el crumble. Arriba le vas a poner el crumble. ¿Lo tenés hecho? Ya lo tengo. Es este. Bueno, eso. Andá moviéndolo y llevarlo nuevamente al horno porque está como crudito o tal vez le pusiste mucha nuez y te queda muy grasoso. Está muy aceitoso con la nuez. Y esta parte aplastala bien. Sí. Esa anda ya al horno para que logres tener una textura crocante. La pongas por encima y tengas la devolución de que el crumble está realmente crocante, crujiente como el que queremos. Luego, si tenés que hacer una decoración, utiliza una quenel de crema. Sos esparto en hacer crema batida y que te quede bien a un punto. Y si no es una quenel, un copete. En un costado y trulalá te va a quedar magnífico. Y no le pongas mucho más. ¿Te parece? Sí, sí. No le voy a agregar más nada. Bueno, fíjate que para desmoldarla, si necesitas el abatidor para que enfríe bien, bienvenido y vas ahora. Sí, le voy ahora. Bueno, suerte Sergio. Muchísimas gracias. Y me voy a la otra cocina, la FACU, que quiero ver con qué nos deleita, con qué decoración extraña nos da. Una gran duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tarta. ¿Puede ser un plató para tres o una tarta? Adelante. Es una tarta. Vos atendete a la consigna. La consigna pide tarta. Entonces vos entregás la tarta para que en la zona de degustación cortamos porciones. ¿Por qué? ¿Vos qué querés hacer? Quería emplatar una porción en un plato, pero bueno. ¿Por qué querés hacer eso? Porque me parece quedar más estético. Pero bueno, por eso quería esperarte. Tengo las dos opciones. Te doy el changüí de que presentes la tarta y las tres porciones que querés presentar, una en cada plato, lo hagas. Pero la tarta, presentamela. ¿Entendés? La tarta entera, con las tres porciones menos. Ah, ok. Perfecto, me encanta. La tenés en el frío, en el horno. La tengo que mandar tibia, caliente. ¿Está bien? Está aquí en el horno. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Fijate que para desmoldarla hay veces que... ¡Uppalala, qué linda! Bien, bien, bien. Un poquito más necesitás, ¿eh? Un poquito más. Cuatro. Fijate que para desmoldarla muchas veces necesitas un poco de frío, si no se te rompe. Tenés mucho cuidado ahí. No sea cosa que en el desmoldado. Charán, se rompa y no vaya bien. Y en decoración realmente, Facu, sé que me estás escuchando. No hace falta que le hagas muchísimo, sino un poco de azúcar impalpable. Tenés crema, me encanta. Una crema de queso, ¿está bien? Me encanta que utilices una crema de queso y no una chantilly, no porque no se arrisca la chantilly, pero habla de que le diste una vuelta de rosca, de que quisiste entregar alguito más. Y tenés queso y ¿qué más? Tengo el toffee. No, no, pero digo queso y punto. Es todo, no, es una crema. No tiene ningún saborcito extra. No, sabor a queso, es crema batida con queso. ¿Qué pasó, Pacu? No le pusiste cardamomo, por ejemplo, que vos lo hubieras puesto, pero no tenía. Bueno, me encanta que puedas desplegar la destreza de hacer una quenel tan linda y las hojitas que tenés ahí por un costado para que vayan aquí y allí también para dejar una presentación súper nice. Bueno, te esperamos en la zona de gustación. Disfruta el emplatado que siempre es la parte divertida. Chau, chau. Gracias, chau. ¿Dónde va, Tibor? ¿Un poquito? Dale. Chau. Sí. Divino. Y estamos a nada de que se abra la zona de gustación y se viene la última entrega del día. Mauri, ¿pasaste recién? Pasé. ¿Qué problema tiene Sergio? Que lo veo como complicado. Y lo vi complicadísimo. ¿Pero por qué? Lo vi complicado en su cara, que debe ser que está de mal humor, y lo vi complicado en su tarta, en donde estaba en débil, estaba como medio quebradiza, y el crumble que tenía le faltaba mucha más cocción. No sé si va a llegar a tiempo. Es eso que estamos viendo que está por ponerle por arriba, ¿no? Sí, sí, que por su color o tiene canela o tiene nueces o tiene algo que lo torna diferente al crumble. Que decís que no llegó a estar tan crocante. Entonces, le cambió la cara con la devolución anterior a Sergio. Sí. Cuando los escuchó en la devolución anterior, ahí como que le cambió un poquito la cara. Mauri, ¿y el crumble no debería ir al horno con la tarta todo junto y cocinar todo junto? ¿O a vos te gustaría ponerlo por separado? Eso es más clásico, ponele que lo haga así y sea aceptable, en tanto el caramel quede rico, quede algo... Nada, que esté bien, ¿no? Sí, entiendo que él obviamente es pastelero, tiene sus recetas, recetas que le funcionan, recetas que seguramente a él le gustan. Y esto de optar por sus recetas y que ustedes les hagan ciertos cuestionamientos lo pone un poco de mal humor. Ya vamos a hablar de esto con él. También asistentes, pueden bajar. Vamos, Marce. Vamos, Denu, están terminando de emplatar. Vamos a ver cómo lo resuelven y enseguida volvemos acá, que se abre la zona. A la costadita, ¿no? Sí. Se absorbe todo. ¿Qué hay más? No está. Le llevo el cosito. Llevo estos, llevo los tres. Llevo los tres por allá. Ojitas. Ojitas, ¿no? Se abre la zona de degustación por última vez en este viernes. Viene Facundo, viene Sergio. Los acompaña a sus asistentes. Gracias, Marcelo. Gracias, Deni. Se han cerrado las cocinas por el día de hoy. Vamos a comenzar con la distribución para Facu. Veo que tienen presentaciones diferentes y era viable cualquier tipo de presentación en esta entrega, señor depurado. Cari, había que tener una tarta entera de manzanas. Facu hizo algo muy lindo, que creo que cumple con las dos partes de la consigna. Hacer una presentación moderna, linda, como si fuese un postre, una torta a la hora del té, muy presentada, muy moderna. Pero trajo todo el pastel, que está bueno, porque teníamos dudas, che, traes tres porciones porque estaba rota la torta. Ah, ok. O era una torta así. A mí me gusta. Acá tienen para comer y si quieren comer más, vean lo linda que está mi tarta de manzanas. La verdad que te felicito. Se ve muy linda. Me gusta la cantidad de masa, relleno y crumble. Fuiste por la clásica de hacer el crumble en el horno. Para mí es mejor, porque el azúcar y toda esa manteca se va derritiendo y va un poco para las manzanas. Unifica un poco todos esos sabores. Bien, me gusta también que has sido por el lado de los quesos. Que hagas una poca, algo diferente. Contame vos, siendo tan sincero, viendo tu tarta y viendo la de Sergio, ¿cuál es más linda? Son muy distintas. Qué cobarde. Claramente voy a defender la mía. A mí me gusta la presentación siempre, la presentación de emplatado. Por eso quería ir por los tres platos, sin duda. Está bien la masa, fundamental. Es el sostén de este pie. Están muy sabrosas las manzanas, dulzonas. Quizás un poquito más de manzana le hubiera venido bien. Entiendo que por los tiempos de cocción no es tan fácil. Y está excelente el crumble. ¿Qué es lo que hizo Denu? Decís que lo hizo muy bien mientras vos estabas acá en la zona de degustación. Mucha magia. Adelantó la masa, la cocción de la masa. Adelantó parte del crumble, el toffee. Cuando llegué ya estaba listo para untar ahí el caramelo, la crema. Me cuidó las manzanas, ¿no? Estuvo en todo. Después, todo el tiempo atrás, ayudándome, guiándome. Está allá, está acá, lo otro. Fíjate por este lado, fíjate por ahí. Participó mucho, tanto desde el banco como cuando tuvo que participar en la cocina. Excelente. Sime. ¿Escuchás? Está crocante. ¿Está crocante? Ahí crocantito. Facu, lograste una masa muy friable. Crocante, que se deshace en la boca, con gusto a manteca. Muy buena masa y se ve, ¿no? En el voladito de la masa de afuera se veía que estaba impecablemente cocida y ejecutada. El relleno está sutil, es un relleno chiquitito, pero que está muy bien de sabor y un crumble crocante. Creo que tu novia te puso a practicar quenels. Está muy linda la quenel, muy simpática, es muy de pastelería moderna, Cari. Está quenel, muy perfecta de crema, con las flores. La salsa toffee está en su punto. Creo que te vas a recibir de pastelero en el gran premio de la cocina. No hubo réplica, pero hubo torta, así que no, fue bueno. Mauri. Facu, muy buena masa, fina, crumble, con color dorado, bien cocido. Me hubiese gustado más manzana, porque la tarta es de manzana y tiene como escasez en manzana. Lo suplí con una decoración muy linda, lo suplí con una quenel y con una otra textura que nos estaba pedida, que es el queso. Pero sigo insistiendo que me falta manzana. Detalle para próximas veces que te va a venir bien, cuando hagas una quenel no la pongas sobre el plato. Pone algo de crumble, de frutos secos y que apoyes sobre eso, porque si no logra tener temperatura y se derrite y baila. Cuando el mozo la lleva de la cocina al comensal, baila. Un poquito de algo ahí para que la sostenga. Detalle. Qué buen dato que te dio. Abo en eso. Claro. Eso está bueno, todo lo que aprenden, lo que aprendemos todos acá, de ustedes, de los maestros. Bien, buena devolución, Facu. Cerramos la devolución para él. Vamos a ver cómo está esta entrega de Sergio. Sergio, ¿listo? Listo. Cris. No. Está dulzona, diferente. Muchos recursos de pastelero para resolver. Técnicamente me hubiera gustado más al estilo Osvaldo Gross. Alta, generosa, con las manzanas más transparentes, más alemanas, con un cram bien crocante, con las paredes bien altas mostrando toda esa técnica de pastelero, que acá no la veo. Ok. Sí, Sergio. Sí, Sergio. Sos un gran pastelero. Lo demostraste mucho en el Gran Premio de la Cocina. Pero, claramente, hoy no es el día en el que estás demostrando lo mejor de vos. La masa está... se rompe. Trajiste la torta con la base metálica, que es algo que nunca solés hacer y que en general marcamos que no queremos. El relleno está raro. A mí me gusta cuando el relleno de manzana tiene acidez. Una tarta de manzana tiene que tener acidez para que esté dulce y crocante la masa y que... Tiene dos tipos de manzana. Tiene roja y verde. Las dos tienes. Está perfumada, se siente la manzana perfumada, pero está todo muy dulce. Y el crocante arriba tampoco le encuentro como una gracia, más allá de que está súper crocante, porque tiene mucha cantidad de azúcar, pero es muy empalagosa. Y creo que hoy te jugó una mala pasada, algo con el humor, algo con el estado anímico que se pasó a la receta. Bueno, Mauricio. Sergio, como mañana es otro día, lo quiero decir ahora. Me encanta que utilices tus recetas, pero cuando tus recetas se alejan de la consigna, me enoja. Eso fue lo que pasó en la revolución anterior. Utilizaste la tuya y la pifiaste. Hay manzana, hay crumble, hay masa. Pero está todo más que como una tarta, como un crumble. Digregado, viste, uno lo presenta en una fuente y pone fruta y el crumble por arriba. Y si no contiene la forma, no importa. Pero en consigna, tanto vengo diciendo que nos atenemos mucho a esto y a los principios de la cocina, en la evaluación, porque cocinan extremadamente bien. Tengo que decirte que como tarta no está presente. Se rompen los costados, están rotos. El crumble hay en una cantidad excesiva, sale por los costados. La manzana no está caramelizada, cocida. Debe ser que usaste manzana roja y de alguna forma como que no se coció. Está todo muy marrón y debe ser por la oxidación. Que no está mal que esté oxidada. Pero es como que son muchos detalles que se alejan a una clásica tarta de manzanas, que es lo que pedíamos. Tampoco era una consigna de algo, de una torta réplica, como la que hiciste muy bien en varias capas y con estructura. En esta presentación pienso que está alejado de una clásica tarta de manzanas. ¿En qué? En donde está todo como desarmado. Y que la manzana está como cruda, muy marrón. Y que a uno le cuesta saber, ¿qué es manzana? ¿O son pasas de uva? ¿O de qué se trata? Nada, bueno, es eso. La salsa toffee está muy rica. Y yo estoy segurísimo que tus tartas de manzanas son excelentes y que hiciste 500.000. Y este es un tropiezo en tu vida. Seguro. Te ganaste al pastelero. No, 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 no. Un día difícil. No, no pasa nada. Sobre todo porque sabemos, ya le pasó esto en otra oportunidad, en un jueves dulce, donde no le fue bien. Claro, es lo que él sabe hacer y que ha demostrado que lo hace muy bien. Justamente el jueves pasado. Cuando sale mal, se siente peor. ¿Cómo fue el jueves pasado? Justamente el jueves pasado. Bueno. Todavía no se termina este cuadrangular, ¿eh? Sergio, no desanimarse. Ya pasa nada. Cerramos la devolución para ustedes también. Gracias, cocineros. Les pido que den unos pasitos hacia atrás. Ya le pido a Nanu y a Vicu que se acerquen. Aquí están las integrantes del primer duelo del día de hoy porque llegó el momento de conocer las decisiones de cada uno de los integrantes del jurado respecto de este duelo. de amigas, ¿eh? En el día de hoy. Atención, porque los tenedores dorados secretos en el día de hoy, en este día todo dulce, están a cargo del señor Mauricio Asta. Así que vamos a conocer hoy la decisión de Cris y de Cime. ¿Están listas, cocineras? Estupendo. Vamos a comenzar entonces, Cris. Nadia, Victoria, la verdad que hicieron un lindo duelo. Muy parejo, mucha cocina, muy rápida las dos, cada una con su estilo. Las Madeleines estaban las dos geniales. Una quizás muy linda en la presentación, otra quizás más sabrosas. Y después con el crumble, las dos hicieron dos versiones diferentes. Una un poco más colorida, más generosa en la cantidad de frutas, bien crocante, con algunas técnicas que marcó ahí Mauri que tanto no estaban bien logradas. Y Vicu hiciste una linda presentación, muy generosa. Quizás le faltó un poco más de fruta. En una decisión muy pareja, para mí hoy me voy a decidir por los sabores finales y con quién comería los dos platos. Y para mí, por eso, mi tenedor dorado es para Nadia. El primer tenedor dorado correspondiente al señor Petersen es para Nanu. ¡Felicitaciones, Nanu! ¡Cime! Chicas, las dos estuvieron parejas. Son las dos muy buenas pasteleras y eso lo vienen demostrando también en toda la competencia. Las Madeleines, nueve y nueve. Lograron las dos. Una muy buena presentación, pero quedó una cruda. Nanu, no tan buena presentación, pero con muy buen sabor. Y después el crumble de frutos rojos, creo que si los hubiéramos combinado, era el perfecto. A mí me gustó que la fruta esté un poquito más sequita en el tuyo, Bicu. La tuya estaba como con demasiada humedad, pero muy dulce el crumble. Pero por ahí, juntos, hubieran hecho un gran postre. Pero tengo que decidir darle el tenedor a una de ustedes dos. Siempre los sabores son mi rector. Así que por sabor y por técnica, mi tenedor dorado es para Nanu. El segundo tenedor dorado se lo lleva Nanu también. ¡Felicitaciones, Nanu! Cocineras, les pido que vuelvan a sus lugares y ya se acercan Facu y Sergio, integrantes del segundo duelo del día de hoy. Qué día, ¿no? Dan opuesto para uno y para el otro. Vamos a conocer la decisión de los señores del jurado. ¿Están listos? Cris. Bueno, para mí, contra todo pronóstico, fue una lucha de David contra Goliat. Goliat se equivocó y David es feliz. Por eso mi tenedor es para Facundo. Qué poético está Peter Sennel. El primer tenedor dorado de este duelo se lo lleva Facu. Felicitaciones, Facundo. Cime. Chicos, bueno, claramente nunca hay que confiarse. Yo sé que ninguno de los dos se confía, pero hay veces que las cosas que uno más seguro tiene por alguna cosita, por un error, no salen. Creo que es el ejemplo de lo que pasó hoy. Me gustó, Sergio, que no hayas usado gelatina en la mousse porque a mí tampoco me encanta la gelatina. Y esa receta estuvo bien, pero falló la galleta y falló la tarta. Y Facu, hiciste una mousse muy interesante, con técnicas hasta de cocina, esto de me echarle tanto crocante y cositas en la decoración final y una tarta que nos asombró. Así que mi tenedor dorado es para Facu. El segundo tenedor dorado de este duelo se lo lleva Facundo. Felicitaciones, Facu. Les pido que vuelvan a sus lugares. Y mientras nosotros vemos cómo está la placa de tenedores dorados hasta el momento. Ahí estamos viendo a Facundo y a Nanu empatados, ambos cocineros, con ocho tenedores dorados cada uno. Le sigue Sergio con seis tenedores. Y Bicu está complicada. Esta última en la tabla de tenedores tiene solo cuatro unidades. Pero, como decimos siempre, lo vimos hoy, la vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. Y en este programa pasa de todo, todo el tiempo. Y hay mucho tenedor secreto para develar. Cocineros, muchísimas gracias a todos. Asistentes, muchas gracias a ustedes también. Señores del jurado, un placer. Un placer. Como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a Argenomics por cuidarnos, por los hisopados que nos hacen cotidianamente. Nos encontramos el lunes. El lunes. Último día de este cuadrangular. El lunes sabemos cuáles son los tres cocineros que pasan a la semifinal en esta temporada número 11. Nos vemos acá en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Cris? Por el 13. ¡Claro! ¡Buen fin de para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!